Vida, resurrección. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, En verdad, en verdad les digo, El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene, lo que viene a hacer al padre, lo que hace este. Eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que esta para su asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, también el hijo da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. En verdad, en verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que hayan oído, vivirán. Porque igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No lo sorprenda esto, porque viene la hora en que los que estén en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Ya no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué densidad! ¡Qué densidad la de este texto! Para no confundirnos, solo digamos, mencionemos tres momentos muy importantes de la vida pública de Jesús en lo que concierne al tema de la resurrección. Jesús le devuelve la vida al hijo de la viuda. Y tal vez cuando vio a esa viuda tan triste, en ese cortejo fúnebre, pensó en su mamá. Ahí se vio retratado él en esa camilla. Y en esa viuda, vio retratada a su madre. Y lo interesante de todo además es que toca al muchacho. No se podía tocar un muerto, porque se incurría en impureza. Y tocándolo, lo contagia de vida. Y lo mismo con la hija de Jairo. Talita Acumi, contigo hablo niña, levántate. La niña se incorpora, Jesús la toma de la mano. Y la niña no está muerta, la niña está dormida. Y se burlaban de él. Denle de comer a la niña, para que quede claro que la niña vive. Es que los muertos no comen, solo comemos los vivos. Y luego la resurrección de Lázaro. Lázaro sal fuera. Y le dice a Marta, Marta yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y yo cierro esto diciendo, Juan 10.10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de Jesús no podemos recibir nada distinto a vida. Vida, vida, tanto amó Dios al mundo, Juan 3.16. Que nos envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida, vida eterna. Así que déjate contagiar de la vida de Cristo, aquí y ahora, y en la eternidad. Feliz día de cuaresma.